Bien, mis amados hermanos, vuelvo a darle la bienvenida a todos y me gozo de poderles llevar el mensaje de la palabra un día tan especial como este, el Viernes Santo. Yo llevo la vida en la iglesia, desde los cinco años yo estoy en la iglesia y estoy oyendo los mensajes de cada Semana Santa. Créanme que en la Iglesia Cristiana Disípulos de Cristo, en la calle Comerío, donde yo me crié, traían los mejores predicadores, gente que no había ido todavía a ninguna otra parte de Puerto Rico, allí estábamos, allí estaban, allí venían. Nicky Cruz, allí fue que creo que trajo el testimonio por primera vez en Puerto Rico cuando era joven. Pablo Polichu, Amy García, grandes predicadores que después se desarrollaron y se convirtieron en evangelistas todavía más reconocidos. Yo predicaba en la Semana Santa y bueno, imagínese, 25, a los 25 años salimos de allí, así que si yo llegué a los 5 y salí a los 25, 20 años escuchando predicadores y acá también porque la mayoría de las Semanas Santas en nuestra iglesia tenemos un predicador invitado en unas cuantas ocasiones como esta y otras pasadas. Cuando hacemos dramas, pues conviene mejor que yo sea quien siga el hilo porque sabemos por dónde va el asunto. Pero esta Semana Santa ha sido especial. Yo me he sentido tan afligida porque en el espíritu, porque de alguna forma he podido captar, agarrar el dolor del corazón de Dios. Es una cosa que me aflige porque más que nunca el Señor sufre por su pueblo. Más que nunca Jesús vuelve a sentir el dolor de los clavos, de los látigos, de las espinas, del desprecio, de la indiferencia, de la enajenación, del egoísmo, del orgullo, de la indiferencia espiritual de la gente. Y mientras más real se hace Dios, como se está haciendo en estos últimos tiempos y en el cumplimiento de toda la profecía antigua, a veces más enajenado uno cree que la gente se siente de la importancia de darle a Dios el lugar que merece en la vida. Y uno que está en contacto con tanta gente, con tantos problemas, con tantas situaciones, uno no puede entender cómo vamos por la vida esperando qué, hacia dónde, cuando no tenemos a Dios de nuestra mano y cuando no entendemos que de Él salimos y a Él volveremos y que Él es el único que es la fuente de vida natural y de vida espiritual y eterna. Y de alguna manera yo he sentido en esta Semana Santa el dolor del corazón de Dios porque sabe que su momento final se acerca de levantar su iglesia y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere llevarse a todos porque por todos murió y resucitó, aleluya, para que todos puedan ser herederos de esa gloria suya y todos regresemos al propósito original por el cual Él nos creó. Dios no nos creó para el dolor, para el sufrimiento, para el pecado, para el adulterio, para el egoísmo. Dios nos creó para Él, para la alabanza de su nombre, para el disfrute de su gloria, para su amistad, para su paz. Aleluya. Y cuando Dios ve que tantos sobre la faz de la tierra no disfrutan todo eso que Él preparó para nosotros, se aflige. Se aflige el corazón de Dios como se aflige el corazón de una madre, de un padre cuando le ha dado todo a sus hijos y los ve desquiciados o los ve tan desconectados, tan perdidos, sumidos en unos estilos de vida, tan ajenos a su formación, al hogar que se les dio. Y yo me imagino que Dios mira hacia todas partes y sufre. Sufre porque tú y yo sufrimos, sufre porque tú y yo no entendemos su amor, porque tú y yo no acabamos de entrar a su propósito eterno, no acabamos de rendirlo todo, de vaciarnos de nosotros para llenarnos de Él, de su conocimiento, de su amor, un amor que no es envidioso, que no es rencoroso, que no hace mal al otro, un amor limpio, puro, un amor que cubre multitudes faltas, un amor que puede perdonarlo todo, que cuando todo deje de ser permanecerá solamente la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor porque Dios mismo es amor. Aleluya, y Cristo mismo es la encarnación del amor de Dios. Y cuando uno considera las siete palabras que Jesús pronunció, o más bien las siete frases, uno tiene que darse cuenta que esas siete frases afirman nuestra humanidad, afirman nuestra naturaleza, afirman de alguna manera todo lo que integra ser un ser humano, valga la redundancia. Y hay muchas maneras de verlas, pero yo quiero que en esta mañana las vean desde ese contexto de la afirmación de nuestra humanidad y de nuestras diferentes necesidades como ser humano. La primera palabra que normalmente se considera es padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En cierta medida los líderes religiosos que gestaron todo ese plan para el asesinato de Cristo sabían lo que estaban haciendo, sabían lo que él representaba, la amenaza social, política, económica, de los poderes de este mundo que representaba para ellos. Y con eso en mente, anteponiendo sus propios intereses y agendas, y aún sabiendo las escrituras, ignorando el poder de la revelación que ellos mismos cuidaban y que allí se contenía, como dije, pusieron primero sus apetitos, su orgullo, su egoísmo, su deseo de ser, de tener, y gestaron todo este plan para que Cristo muriera. Y ellos sí sabían lo que estaban haciendo. Lo que no sabían eran las consecuencias eternas que iba a tener aquel plan, aquella acción de tratar de sacar del escenario terrenal al Hijo de Dios. A veces se ha nacido y se ha vivido para algo y el mal de alguna manera nos empodera para empeñarnos de otra cosa, con otra cosa, y tratamos de sacar a Cristo del escenario de nuestro corazón, de nuestra casa, de nuestro día a día, y no imaginamos las consecuencias permanentes y eternas que ha de traer eso a nuestra vida, porque aún cuando la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, las consecuencias del pecado se mantendrán presentes como testigos a favor de algo que no conviene y de algo que no podemos olvidar para repudiarlo totalmente y para no volverlo a abrazar. Y cuando esa gente, como en el drama de anoche, decía, sí, crucifícalo, y Pilato decía, pues yo no tengo nada que ver con esto, yo me lavo las manos, yo realmente no lo considero un criminal. No, no, que sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, mira, se maldijeron. Ellos lo que hicieron fue pronunciar una maldición contra ellos y contra sus hijos, porque cuando uno rechaza a Cristo, uno está maldiciendo su propia vida y la vida de sus hijos y de las generaciones que van a vivir bajo la sombra de una vida caída que se ha dado el lujo de despreciar al autor de la vida y al rey de reyes y señores y señores. Porque no solo uno se maldice escogiendo la maldición y rechazando la bendición, escogiendo la agenda humana y rechazando la agenda divina, sino que uno después levanta una familia a la sombra de esas tinieblas y de ese repudio y de esa maldición que le vas a dejar como herencia a esos hijos. ¿Cuán difícil se le hace a alguna gente soltar esa herencia de maldición que los quiere determinar, que los quiere decidir en la vida? ¿Cuántos muchachos crecen viciosos o crecen con unas tendencias a la inmoralidad o digamos a la violencia, tantas cosas porque vienen de un linaje que por generaciones se repite ese vicio o ese placer o ese estilo de vida o de conducta? ¿Y cómo hay que luchar en Cristo para mantener lejos toda esa herencia de maldición, de un modelaje, de una palabra grabada, de un estilo sembrado en el corazón que desde pequeño va organizando mental y emocionalmente lo que va a ser la estructura base de la vida de esa persona en el futuro? No sabemos lo que hacemos. No sabemos lo que hacemos y Jesús sabía que ellos sabían lo que hacían en un aspecto pero no sabían lo que hacían en tantos otros aspectos. Por eso pidió perdón para ellos. Perdón que recibirían si lo pedían porque Cristo murió por todos y a todos nos perdona si nosotros abrimos el corazón y le confesamos el pecado y le hacemos el canjeo toma mis pecados dame tu perdón porque eso fue lo que hizo Dios con Cristo en la cruz. Lo puso a Él para no ponerte a ti cargó sobre Él tu pecado y sobre ti cargó la justicia de Él por eso cuando Dios te mira a través de la sangre de su Hijo te ve limpio porque te ve lavado por la sangre de su Hijo te ve desprovisto te ve descargado te ve desnudado de todo ese pecado que estaba sobre ti y que Él puso sobre su Hijo por eso fue tan difícil la cruz porque estaba el pecado de toda la humanidad sobre Él todo el dolor toda la enfermedad toda la angustia existencial todo el temor todo el complejo todo el egoísmo todo el orgullo toda la maldad nuestra estaba sobre Él física, emocional y espiritualmente por eso fue tan dura la cruz pero Jesús al ver cómo lo humillaban porque el pueblo miraba de lejos los gobernantes lo injuriaban los sacerdotes le decían oh tú no derribabas el templo en tres días derribabas el templo y en tres días lo volvías a edificar si eres Hijo de Dios demuéstralo ahora fue tanta la burla el desprecio que Jesús una vez en la cruz lo único que puede decir Dios mío te misericordia de ellos esta es la paráfras de Marta Ramírez te misericordia de ellos perdónalos dales la oportunidad de ver lo que han hecho para que te pidan perdón y puedan recibirlo porque no saben lo que están haciendo creen que están crucificando a un maestro a un profeta a alguien lleno de tu poder que ciertamente no pueden negar sus milagros su palabra de autoridad pero no están dándose cuenta que están crucificando a su Mesías a su Salvador a su provisión eterna a la posibilidad de salvación de sanidad de liberación de victoria más allá de lo que el imperio les impone lo que el pecado les impone de todo eso pueden ser libres podían haber sido libres y hasta el día de hoy los judíos en su mayoría están esperando ese Mesías que hace rato vino y no quisieron reconocer y a veces tú estás esperando algo en la vida que hace rato está delante de ti y no has querido abrazar y no has querido entender y no has querido ver la trascendencia de esa decisión a favor o en contra de ella y Jesús desde la cruz dice Padre tu es misericordia de esta generación perdónalos aunque están trayendo maldición sobre ellos y sobre sus hijos y por eso el perdón se constituye la clave de la salvación no hay salvación sin perdón no hay sanidad sin perdón no hay liberación sin perdón no hay paz no hay gozo no hay alegría sino hay perdón tanto el perdón de Dios hacia tus pecados porque tú lo pidas y lo quieras aceptar lo quieras reconocer y recibir como el perdón que tú tienes que otorgar a otros Jesús fue el modelo de otorgar el perdón inmerecido de darse cuenta de las consecuencias de lo que es contener el coraje la ira el dolor el deseo de venganza la raíz de amargura como dice el autor de los hebreos por la cual muchos son contaminados Jesús fue un modelo de la necesidad de perdonar porque habiendo vencido como venció en toda su humanidad si no perdona no puede ser la ofrenda perfecta por el pecado si allí en la cruz dice mira como esta desgraciada humanidad me trata que se vayan para el infierno no se preocupen que mi padre los va a coger bajando no nada de eso padre perdónalos de misericordia de ellos porque no saben a lo que se van a enfrentar por haber tomado esta decisión por haber antepuesto el poder humano al poder divino la oferta humana a la oferta divina y de la misma manera como les dije nos modela que tenemos que perdonar tú no vas a ser feliz si no perdonas perdonar es un regalo que te haces tú a ti mismo porque eres tú quien eres sano y libre cuando perdonas sano de la amargura que te produce no perdona libre del castigo y de coraje y la ira reprimida y las consecuencias de no querer perdonar y salvo porque Jesús mismo dijo que seríamos perdonados en la misma medida en que perdonemos a otros así que no hay de otra no es cuestión de sentir no es cuestión de merecer no es cuestión de querer es cuestión de obedecer yo decido perdonar porque yo quiero guardar mi corazón para Dios porque yo no quiero que se contamine mi mente y mi espíritu porque yo no quiero cargar con ira reprimida con coraje con venganza con dolor porque yo no quiero enfermar mi alma porque yo no le voy a otorgar ese poder al que me dañó al que me ofendió al que me hirió yo quiero ser libre yo quiero ser sana y esas son las razones por las que hay que perdonar y la primera palabra que Jesús pronuncia la pronuncia como revelando nuestra humanidad y en esta el aspecto de nuestra necesidad emocional porque hay gente caminando por ahí que se ven sanos se ven lindos se ven fuertes van por ahí bien vestidos maquillados pero tienen el alma enferma el espíritu seco el corazón perdido porque no han querido perdonar hay que perdonar mis amados hermanos si queremos ser felices si queremos ser salvos si queremos seguir las pisadas de Cristo si queremos tener un alma unas emociones estables adecuadas balanceadas para una proyección de vida exitosa hay que perdonar regálate eso en este Viernes Santo toda deuda pasada perdónala y suelta esas cargas y esa contaminación de vidas que representa la falta de perdón la segunda palabra de cierto de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso es el momento en el que además de un pueblo que mira de lejos y permite un crimen porque no impedir un crimen es también cometerlo la pasividad a distancia sabiendo que allí hay venta de droga a niños que allí hay abuso sexual de niños que allí hay injusticia obrero patronal que allí haya un abuso institucional religioso es también cometerlo y hoy día miramos desde lejos todo lo que pasa y creemos que el asunto no es con nosotros y se nos olvida que cuando Caín mató a Abel cuando Dios habla por primera vez después de eso con él le dice ¿dónde está Abel tu hermano? siempre Dios nos preguntará por nuestro hermano nos preguntará por el otro nos preguntará por ese prójimo a quien hemos dañado o a quien estamos permitiendo que dañe sin intervenir sin intervenir con una palabra de paz con una palabra de conciencia de responsabilidad de justicia y en un momento dado los malhechores se unieron a la voz del pueblo que miraba a la distancia y permitía el crimen a la voz de los sacerdotes y religiosos que injuriaban al hijo de Dios y a nombre de la religión lo destrozaron a la voz de los guardias y de los soldados para los cuales aquello era un circo más porque eran hombres que acostumbrados a la sangre a la muerte y al abuso ya no tenían ningún tipo de sensibilidad se unen también los malhechores y uno de ellos le dice oye si eres el hijo de Dios de verdad no presumas más acá mi paráfra así acaba y bájate de esa cruz sálvate y sálvanos a nosotros porque eso es lo que quiere mucha gente que Cristo haga oye resuelve resuélveme resuélveme hazme el milagrito eso era lo que Herodes quería cuando Pilato lo envió a Herodes Herodes se alegró porque Herodes dijo por fin voy a ver el milagrero este para que me dé un show yo que soy el gobernador de Galilea que me haga un milagro que me dé un show y Jesús no quiso porque Jesús no vino a eso Jesús no vino a montar un espectáculo si demostró su poder sobre todo lo creado sobre la vida sobre la naturaleza sobre aún los demonios y la muerte haciendo señales y maravillas pero la mayor señal y a él así se lo dijo a los discípulos que ellos verían era la señal de Jonás como el hijo del hombre estaría en el corazón de la tierra tres días y tres noches y volvería a vivir esa es la señal que vale la señal de alguien que por amor y desde un trasfondo de perfección y santidad se entrega como el más vil pecador y por eso Dios lo acepta como una ofrenda y lo levanta de entre los muertos y le da victoria aleluya victoria no para él sino para entregártela a ti y a mí y podamos vivir por encima de las limitaciones de lo material y de la maldad en unos nuevos niveles de gracia y de bondad bendito sea el nombre del Señor aleluya y cuando uno de los malhechores le habló así a Jesús el otro le dice oye tú no temes a Dios ni aún en medio de la condenación nosotros estamos padeciendo esto porque lo merecemos por nuestros hechos pero esto este ningún mal hizo o sea que encima de que uno de los ladrones le dice a Jesús como mucha gente oye resuelve esto ten misericordia de este país abreme una puerta no no a Cristo se le se le acerca con reverencia a Cristo se le acerca con humillación a Cristo se le acerca con una deferencia de que si quieres puedes limpiarme como dijo el leproso porque cuando hay humildad y fe él siempre dice quiero se limpio recibe lo que me pide pero uno de los ladrones lo que quería era que Cristo le resolviera como mucha gente que cree que Cristo es una tarjeta de ATH que meten y sacan y rápido tienen a la mano no el otro ladrón se da cuenta que la paga del pecado es muerte que ellos no están allí por culpa de nadie sino por culpa de ellos mismos a veces decimos ¿por qué me pasa lo que me pasa? porque fue tu decisión porque fue el estilo de vida que escogiste ese ladrón dio cátedra nosotros padecemos por causa de nuestros pecados estamos padeciendo por nuestros hechos pero este ningún mal hizo mira ese ladrón tuvo que haber visto o escuchado a Cristo en algún momento y saber tanto la integridad de Cristo como su poder y entender dentro de sus limitaciones de estar atado por el pecado y de vivir una vida licenciosa que él era alguien especial de parte de Dios pero como dijo ese ladrón hay gente que ni aún teme estando en la misma condenación hay gente que se muere resabiosa yo me acuerdo que mi mamá me contó una vez que ella vio morir a alguien que en el hecho de muerte le pidió perdón no esta persona le pidió perdón porque vio que la otra estaba en el lecho de muerte pero le aclaró pero si te levantas de esas las cosas siguen igual parece gracioso pero no lo es sabes que antes en esas casas de madera sin rejas sin limitaciones ventanas y puertas de dos hojas todo el mundo entra y sale y mami me dice eso lo vi yo de joven aquella mujer diciéndole a la otra te perdono pero si te levantas de esta no nos hablamos más hay gente que ni aún estando en la misma condenación temen que se están muriendo que están en las cárceles que están en los hoyos de la vida en los boquetes de la sociedad en la miseria misma en las consecuencias de sus malas decisiones y ni aún así miran para arriba ni aún así invocan a Dios ni aún así dicen yo tengo que cambiar mi estilo de vida yo tengo que dejar esto Tommy no me ha dejado nada yo no voy para ningún lado por aquí ¿qué hago yo aquí? o sea ¿hasta cuándo yo voy a seguir en esto? y eso fue lo que le dijo el ladrón arrepentido al otro ladrón oye tú no temes ni aún estando en la misma condenación ni aún sufriendo las consecuencias de tu vida de tus decisiones no tienes esa capacidad de aunque sea última hora reconocer tu pecado y pedir misericordia porque déjenme decirle que yo he visto mucha gente pedir misericordia a Dios en su misma en su mismo lecho de muerte y recibirla porque Dios conoce el corazón y sabe si es un truco o un negocio a última hora o realmente un corazón contrito y humillado Crisley y yo conocimos una líder en calle Comerío en nuestra iglesia madre que Dios la quebrantó porque estaba robando de las ofrendas del Señor y eso nadie lo sabía un día hubo una manifestación del Espíritu Santo a través de una anciana y decía doblándose hacia los platos no, no es es mi dinero es mi dinero decía el Señor a través de ella y poco después se descubrió la falta porque el presidente de la Junta de Oficiales vendió una propiedad y entregó un diezmo grande y cuando se dieron los números o sea que antes se ponía el cartelito asistencia biblia ofrenda se vio el mismo número que se acostumbraba a ver cada domingo y él dijo y donde se reflejó los miles de dólares que yo di adicionales por causa de esta venta y ahí empezó la investigación secreta hasta que se descubrió que esta persona de total confianza estaba robando de las ofrendas eso no lo digo con orgullo eso pasa uno en un millón pero Jesús tuvo su juda su traidor no se extrañe que los ministros también tengamos el nuestro yo doy gloria a Dios por la pureza de los trabajos en este lugar y como yo con tanto celo por las experiencias que viví de joven he estado siempre supervisando y le doy gloria a Dios por cómo se trabaja y cómo se mantienen los libros abiertos y cómo se da cuenta al centavo de todo pero aquella mujer Dios la quebrantó y en el lecho de muerte la misma predicadora que vino para la semana santa la reverenda Amy García de Cortese le ministró en el hospital y fue una lucha como arrancarle un alma de las manos al diablo hasta que aquella mujer pudo reconciliarse con Cristo e irse salva pero Dios la salvó como por fuego porque se dio cuenta que no sabía vivir en la voluntad y en el orden de Dios y como como un acto de la misericordia de Dios y haciendo tanta fuerza espiritual aquella sierva de Dios logró ayudar a aquella otra a agarrarse de Cristo a última hora como este ladrón que a última hora reconoció en Cristo su oportunidad de salvación y le dijo acuérdate de mí acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y Jesús le dijo yo no lo voy a dejar para tan tarde yo voy a volver en mi reino pero desde hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso aleluya aleluya porque la única forma de recibir sanidad inmediata la única receta es el arrepentimiento y la confesión de pecados otras cosas podrán tardar pero el perdón es instantáneo es inmediato cuando un alma se humilla y confiesa su pecado acuérdate de mí dile eso al Señor en esta mañana Señor acuérdate de mí yo sé que lo que estoy viviendo me lo busqué o fui ignorante sobre confiada no sé cómo describir mis responsabilidades de lo que me está pasando pero acuérdate de mí ¿sabes lo que va a pasar? Él se va a acordar Él se va a acordar y se va a acordar cuando venga en su reino pero se va a acordar inmediatamente en que tu corazón se abrió para entregar el pecado y la confesión ahí mismo aleluya con escolta angelical y del Espíritu Santo entra el perdón el lavamiento de tu alma de tu corazón para vida eterna gloria al nombre del Señor y esa palabra nos habla mucho de nuestra necesidad espiritual la primera el perdón de nuestra necesidad emocional la segunda de nuestra necesidad espiritual de perdón y restauración del regalo de una nueva vida de la oportunidad de ir al más allá preparado y de lo importante de resolver eso antes del último aliento porque créeme que después que mueras no habrá oportunidad aunque viren la tierra al revés no habrá quien te saque si mientras estás vivo no tomas esa decisión la tercera palabra es mujeres hay tu hijo y al discípulo he ahí tu madre esto revela nuestra necesidad social acuérdense que le dije que estas siete palabras revelan nuestra humanidad y nuestras necesidades como ser humano en esta vemos nuestra necesidad social de que como seres sociales que Dios nos creó necesitamos vivir en familia los hijos no se recogen del patio de un árbol o del otro los hijos no llegan en un platillo volador no los lanza del cielo una cigüeña los hijos son el fruto de la unión de un hombre y una mujer y deben ser el fruto de la unión en amor en compromiso y en responsabilidad por eso Dios quiere que le regalemos a aquel o aquella que escojamos para vivir el resto de la vida nuestra intimidad sexual para que esa persona lo tenga todo el amor el compromiso y la entrega a un física de donde van a venir esos hijos amados del corazón y yo me pregunto donde estaban los hermanos de Jesús porque viéndola sola y a su discípulo amado junto a ella es que la ampara y llena la necesidad social de que aunque sabía quien era su hijo y lo que estaba logrando a través de la cruz e iba a ser testigo de la resurrección no le quita la necesidad del amparo familiar y social que tiene todo ser humano de estar en familia y le dice mujer he ahí tu hijo no te dejo sola hay uno que fue como mi hermano que ahora va a ser como tu hijo y donde están los otros hijos donde están los hijos de los padres abandonados de los ancianos recluidos en tantos lugares que a veces no hay de otra pero que ni siquiera una vez a la semana procuramos no solo hijos nietos sobrinos bisnietos donde están los hijos de tantos viejos y viejas abandonados y lo digo con cariño donde están los padres de tantos niños que uno ve a la deriva el garete dueños de sí mismo como si no tuvieran un adulto que asuma responsabilidad por ellos hay una necesidad social y Dios nos hizo vivir en familia la base de la sociedad es la familia y la de la familia el matrimonio por eso es que no se puede intentar cambiar los muñequitos y las definiciones porque quien nos creó nos creó así y así es como funciona la cosa y Dios te dice en esta mañana madre padre es ahí tu hijo si los tuyos te han dejado yo siempre haré provisión de los míos para que no estés sola y no estés solo y esa es parte de la gran responsabilidad que tenemos como iglesia que cuando los hijos no visitan y no escuchan ahí están los hermanos para visitar para escuchar para acompañar yo doy gloria a Dios porque en esta iglesia se hace eso y a su discípulo amado hijo es ahí tu madre porque la madre es lo más que se quiere y Jesús le estaba diciendo a Juan si tú de verdad me amas ama a mi madre cuídamela yo no puedo confiar en mi hermano sé que tú tienes mi mismo corazón y puedo confiar en ti cuídala hasta el momento de partir y dice que desde ese día el discípulo las recibió en su casa y dónde están las casas de los otros hijos asegúrate de dónde estén tus padres de dónde estén tus hijos y de que delante de Dios tú estés llenando y asumiendo la responsabilidad de la necesidad social que tiene todo ser humano y como esto viene después de las primeras palabras donde se nos dice perdona si quieres ser feliz si quieres ser salvo si quieres ser libre si quieres un corazón sano no importa las historias que hayan en el pasado en este punto debes estar listo para asumir tu responsabilidad y para dar por gracia lo que por gracia has recibido la cuarta palabra es Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿sabes que en Isaías se profetiza que no se ha cortado la mano de Dios para salvar ni se ha agravado su oído para huir pero nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios y nuestros pecados son como un muro que nos separa de él Dios nunca abandonó a Cristo pero el pecado de la humanidad sobre él lo ocultó ocultó a Cristo de la comunión con su Padre de la participación de su amor porque ese es el trabajo del pecado desampararte mentirte agravar tu soledad hacerte sentir que te han dejado que no sirves que no vales que no le importas a nadie y por eso la gente va por ahí a nombre del amor regalándose permitiendo cosas que si estuvieran sanos no las permitirían pero el pecado los ha enfermado los ha engañado los ha entrampado y no saben lo que son y no saben quiénes son y no saben cuánto valen por eso cuando uno viene a Cristo uno sana su identidad y sana su autoestima y sana sus temores porque descubre la verdadera identidad de quién soy yo para Dios soy su creación soy su hijo soy lo máximo de tal manera que dio la vida de su hijo por mí la gente tiene que sanarse en Cristo de su baja autoestima porque si Dios te estimó y te valoró a ese nivel de pagar un precio tan alto por ti como tú vas a tener una baja autoestima porque a tus padres o a tus amigos les dio la gana de decir que eras fea o eras malo o eras bruto o eras un imbécil como tantas madres y padres le dicen a sus hijos Dios te dice tú eres mi hijo aleluya tu embrión vieron mis ojos y en mi libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas y cuando Dios le dice eso al salmista él dice cuán preciosos me sonó Dios tus pensamientos cuán grande es la suma de ellos si los enumeros se multiplican más que la arena despierto y aún estoy contigo que es esto señor amado que tú me conoces desde el vientre y que aún dormido tú no duermes y aún lejano tú vas conmigo aleluya mira sana tu identidad tú no eres un monstruo tú no eres algo encajonado en el estuche equivocado tú eres real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes y el poder de aquel que te trasladó de las tinieblas a la luz que de ser nadie te hizo su pueblo aleluya que de estar abandonado te hizo alcanzar misericordia tú vales estímate tú eres Dios te creó a su imagen y semejanza y no temas porque hay un propósito para ti y si vienes a Cristo podrás decir como el salmista Jehová cumplirá su propósito en mí pero ese propósito de gloria de salvación de paz de gozo de realización de bendición se cumple cuando él es el señor porque se cumple desde el trono del corazón si colocas ahí a otro señor o a otro poder no se cumplirá el propósito de él se cumplirá el propósito del mal el propósito del mundo el propósito tuyo pero si tú quieres que el propósito de Dios se cumpla en tu vida ven a Cristo aleluya y permítele hacer su trabajo la quinta palabra tengo sed revelando nuestra necesidad física y Jesús se metió en las limitaciones de este cuerpo y de esta carne y aunque era todo Dios era todo hombre y tuvo sed y hambre y dolor y cansancio y todo lo que tú hayas podido padecer en su momento hasta el peor de los temores por no decir terrores en el momento en que anticipaba lo que iba a padecer en la cruz y le decía al Señor Dios mío pasa de mí esta copa no puedo soportar pensar lo que viene pero que no sea como yo quiero que sea tu voluntad que bueno cuando le decimos eso a Dios aunque sea terrible lo que viene sigue tú al control sigue tú llevándome en tu voluntad porque yo sé que si muero contigo contigo resucito aleluya contigo siempre voy a tener esperanza tengo sed una necesidad física que en ese momento no solamente revelaba la sed de un Dios que espera porque sus criaturas le reconozcan le amen y le adoren sino revela realmente físicamente el estado de deshidratación en el que Jesús se encontraba y es triste morir de sed delante de una jarra de agua sudada Cristo es el agua de vida Cristo es el manantial de vida si no estás saciado si continúas con sed es porque no has entendido lo que Jesús le dijo a la samaritana todo el que bebe de otras aguas volverá a tener sed aún del agua de la religión porque él se estaba refiriendo al pozo de Jacob que simbolizaba la religión cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él o ella una fuente que salte para vida eterna aleluya 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 Jesús tuvo sed estaba deshidratado pero sigue sediento de ti sigue esperando por el refrigerio el alivio y el gozo que le va a producir que tú camines hacia él y aproveches ese manantial de vida que es él y le des esa satisfacción de no haber entregado su vida en vano por ti la sexta palabra no habían visto a nadie decir las siete palabras tan rápido si yo lo hago porque no vaya a pasar como pasó con Isaías que dice que cuando iban por el cuarto jinete en ese cuarto jinete me monto yo y me voy porque esto está muy largo la sexta palabra en esa en esa anterior la necesidad física en la de Dios mío Dios mío porque me has desamparado la necesidad psicológica y en esta de consumado es la necesidad integral del ser humano porque Dios es bueno para el corazón pero es bueno para el cuerpo es bueno para el alma es bueno para el espíritu es bueno para vivir es bueno para morir es bueno en el momento de salud es bueno en el momento de enfermedad es bueno en el momento de abundancia es bueno en el momento de escasez hay una necesidad integral en el ser humano que solo Dios la puede cubrir la puede satisfacer y solo en él estamos completos solo él puede darle a tu cuerpo todo lo que necesita y Jesús valoró el cuerpo porque por su llaga somos nosotros curados y el cuerpo es templo de su espíritu santo y ahí le importa tanto el alma y el espíritu que hay en ti como el cuerpo que es el portador de esas cosas eternas y cuando Cristo dijo consumado es de Telestai lo que estaba diciendo es ya complete mi obra ya está todo hecho ya la obra de salvación y redención para el ser humano está lograda consumado es por eso les he dicho tantas veces y escuché un predicador decirlo después y dije que bueno que está reforzando lo que yo les enseño todo lo que tú necesitas en la vida ya Cristo lo hizo ya ha sido consumado ya ha sido completado ya él se dio una vez el justo por los injustos para llevarnos a Dios está hecho es cuestión de que tú lo recibas es cuestión de que tú lo creas es cuestión de que tú lo integres es cuestión de que tú te metas a Cristo en tu alma pero te lo metas en tu espíritu en tu mente en tu corazón en tus necesidades todas porque él es el único que puede saciar la necesidad integral de un ser humano complejo pero de un ser humano creado por él y quién sabe mejor lo que necesita algo o alguien sino es el que lo fabrica aleluya así que ya Cristo tiene todo lo que tú necesitas pero hay que buscarlo hay que procurarlo hay que venir a la mesa hay que sentarse hay que probar el plato hay que descubrir que sacia que satisface que funciona y que llena el alma y el corazón del que está dispuesto a recibirlo aleluya y la séptima y última palabra padre en tus manos encomiendo mi espíritu cuando él vio que ya todo estaba logrado que ya todo estaba comprado que de ahí en adelante ya no dependía de Dios y de él sino que dependía de la humanidad si decidía creer si decidía obedecer si decidía venir si decidía escogerlo a él ya todo está comprado ya todo está pagado ya todo está hecho ahora depende de ellos padre en tus manos encomiendo mi espíritu mire no encomienden ni su espíritu ni su alma ni su cuerpo ni su familia ni su trabajo ni su finanza ni nada suyo otras manos que no sean las manos del señor encomiéndese a Cristo el salmista dice encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía aleluya padre en tus manos encomiendo mi espíritu todo está hecho regreso a ti mira algún día vamos a encomendar el espíritu a Dios y vamos a regresar a él Gigi Ávila creía que se iría en el rapto pero yo he llegado hasta pensar que el que se haya ido antes fue parte de las señales del tiempo del fin yo creo que somos la generación que nos vamos en el rapto me puedo equivocar pero de una forma u otra vamos a regresar a él unos para recibir una bienvenida cálida y una felicitación por la única razón de la humildad y la fidelidad y otros una dolorosa despedida por la decisión humana de no haber querido rendir la vida Señor porque si tú te quieres para ti te vas a quedar solo contigo pero si tú entiendes que eres de Dios lo vas a tener a él y todo lo demás porque en el reino de los cielos está todo lo genuino y verdadero de lo cual todo lo que hay aquí es solamente sombra de lo por venir encomiéndate a Cristo en esta mañana encomienda a él tu espíritu encomienda a él tu dolor encomienda a él tu necesidad encomienda a él tu vacío encomienda a él tu frustración esa es la razón de la muerte de Cristo y estas siete palabras estas siete frases no han hecho otra cosa que revelarnos nuestra humanidad nuestra necesidad emocional de perdón nuestra necesidad espiritual de restauración y de estar con él eternamente nuestra necesidad social de familia nuestra necesidad física de saciar la sed nuestra necesidad psicológica de tener amparo identidad autoestima y propósito nuestra necesidad integral como aquel que lo cubre todo y nuestra necesidad existencial de encomendarnos a alguien que sabemos que es real y que es galardonador de los que le buscan así que el drama de la cruz no es otra cosa que lo que Pablo define en segunda de Corintios cuando dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados o sea a pesar de ellos a pesar de la maldad y del pecado humano Dios estaba en Cristo buscando recuperarte reconciliarte con él no importa tu pasado y nos encargó a nosotros sus hijos sus ministros sus siervos sus obreros la palabra de reconciliación por eso yo te hablo en esta mañana como te hablo somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogare por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios si necesitas otra vida reconcíliate con Dios si necesitas resucitar a una nueva realidad muere a la presente con Cristo os rogamos en nombre de Cristo en nombre de su cruz en medio de su entrega en medio de su sacrificio a nombre de él os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él así que como colaboradores suyos te exhorto también a que no recibas en vano la gracia de Dios que nada de esto haya sido en vano que la gracia de Dios de querer darte lo que no mereces no haya sido en vano porque dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido es aquí ahora el tiempo aceptable es aquí ahora el día de salvación habrá alguien en esta mañana que diga si es el tiempo porque yo no aguanto más yo no quiero ser más mi dueño y señor yo quiero entregarme a Cristo yo quiero que él me guíe que él me perdone que él me limpie que él me sane que él me ayude que él me dirija que él me ampare que él cubra mis necesidades y me haga entender que mi humanidad me limita pero su gloria en mi corazón aleluya me liberta me completa me sacia y me ofrece vida eterna habrá alguien en esta mañana que levanta su mano diciéndome ores por mí yo necesito eso Dios te bendiga puedes bajarle alguien más si hay una receta en esta mañana para cualquier dolor para cualquier pecado para cualquier angustia para cualquier enfermedad se llama Cristo habrá alguien que la quiera Dios te bendiga puedes bajarle alguien más alguien más que le dice Señor no recibo en vano tu gracia a lo que a mí corresponde Dios te bendiga valoro tu amor y empiezo a valorarme a mí y empiezo Dios los bendiga a decidir a favor de un futuro distinto Dios te bendiga alguien más Dios te bendiga son nada más que las 11 y 25 yo no pienso llegar a las 12 para orar yo le doy gloria a Dios que pueden salir temprano a descansar a compartir en familia pero tú no te puedes ir igual tú no puedes estar ante el Cristo crucificado el Cristo que te otorga perdón que te otorga esperanza que te otorga un package un combo de salvación tan grande y tú observarlo y seguir caminando como algo que es para otro pero no es para ti es para ti es para ti si quieres ven y si tienes sed ven y bebe del agua de vida que fluye gratuitamente desde el manantial de Dios ¿habrá alguien más antes de orar? Dios te bendiga todo no tiene que seguir igual Dios te bendiga tú puedes decidir Dios te bendiga que desde hoy Dios te bendiga todo empieza a ser diferente Aleluya hoy puedes ser salvo hoy puedes ser escrito tu nombre en el libro de la vida hoy puedes soltar la carga del pecado del dolor del coraje de la ira reprimida del engaño hoy puedes cambiar todos los viejos por lo que has entendido en esta mañana que es la oferta divina de salvación ¿habrá alguien más? pues inclinen sus rostros y empiecen a orar que yo voy a orar por los que levantaron su mano vengan un momentito acá y los ancianos conmigo vamos a orar por aquellos valientes humildes e inteligentes que se reafirman en su humanidad pero también en su necesidad de un salvador y ante él no lo desprecian corren aleluya a obtener no solo el perdón la sanidad la libertad sino la esperanza y la vida eterna ven rapidito y los ancianos rápido cubran la gente que bueno es venir a Cristo que bueno es sentirse perdonado que bueno es soltar la carga de pecado de mentira de dolor de temor y adquirir una nueva identidad una nueva estima descubrir el propósito de Dios regálate eso en este viernes santo regálate el regalo más grande que alguien pueda obtener la salvación de su alma porque es algo eterno que nadie podrá ofrecerte y que si Cristo te lo da nadie te lo podrá quitar mientras escuchamos adoración un corito espero por ti es Cristo quien te llama quien dio su vida no tengas en vano la gracia de Dios en vano no tengas no tengas